Abuelo Oscar, me trajiste a un lugar, yo vine dos veces antes, pero ¿puedes por favor presentar este lugar divino que estamos? A ver, de alguna manera pues quiero saludar primero que nada y dar las gracias a todos y cada uno de los participantes de este momento, tanto allá como aquí, en este espacio sagrado, en esta selva llena de vida y de espíritus y de alguna forma, belleza, luz, sonido, pureza, esto es la naturaleza. Este es un espacio o un templo de ceremonias o un centro ceremonial, el cual está bajo los principios de un camino, de una tradición, ya de miles de años, es la tradición del camino rojo, el camino rojo es una forma de vida, una forma de relación, una forma de sostener la vida y tiene siete flechas, siete caminos, siete rezos, siete fuegos. Aquí vamos a tener posiblemente alguno de esos rezos, de esos fuegos, este que vemos acá enfrente, de aquí hacia allá es uno de esos fuegos, es uno de esos rezos, es el rezos del temazcal, se los presento y les presento el otro juego, otro rezo, que es el rezo de la ceremonia, que se llevan a cabo en un teocali, o templo de adoración, o templo de rezo, se usan las medicinas tradicionales, se, alguna forma, se reconocen, se respetan y también se permiten y están invitadas todas las formas de rezar, de todas las direcciones, de todos los seres humanos, así cuando está en la dirección del espíritu creador, así cuando el rezo es un trabajo de pureza, de luz, es un trabajo que va en la dirección y buena relación con esta madre tierra, con estos seres de luz, con el agüita, con el aire, con el fuego y con los espíritus dadores y sostenedores de la vida, así con el gran espíritu Dios, entonces esos rezos los permitimos, aquí puede venir un danzante conchero, como puede venir un danzante inca, como puede venir un danzante chipcha, el que de alguna manera Dios nos permita que venga, es bien recibido, porque aquí es un culto, una adoración directa a Dios, a través de lo que llamamos la verdad de cada una de las religiones, se son permitidas todas las religiones mientras vengan con su verdad, no queremos de alguna forma volver a depender en nuestra fe, a depender de un dogma, de las cosas que no son tan claras y están como ocultas, por eso el templo a la medicina sagrada y ancestral, por eso el temazcal, aquí en este temazcal, verdaderamente se da la transformación del ser, se da el nacimiento del ser, a través de una alineación con los poderes de los cuatro elementos, en el centro del fuego, de alguna forma la representación de la eternidad de la madre tortuga, el vientre sagrado de nuestra madre tierra, el corazón de la tierra, en la caparazón, que es el mismo temazcal, o la casa de alguna forma del calor del espíritu, la casa caliente, la casa dadora de la vida, la casa sostenedora de la vida, es el aire, entonces están expresados los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire, y trabajamos a través de su bondadoso espíritu, y así pues nos dirigimos siempre al centro del universo, siempre con un propósito, un objetivo, en cada ceremonia, cada vez que levantamos el fuego, tiene una dirección y esa dirección es el propósito de la ceremonia, y normalmente es la salud de la familia, la salud de la madre tierra, la salud del corazón de la humanidad, de alguna forma rezamos por el amor en las personas que tienen el poder material, el poder de la comunicación, el poder de la ciencia, rezamos por todos los seres que tienen el control político y social, que llevan las riendas y la contabilidad de la medicina, de la educación, de la alimentación, rezamos por ello porque necesitamos pues equilibrio, y aquí las personas vienen a sanarse de eso, del desequilibrio, de la falta de control, de la falta de buena salud, de la falta de armonía, que tanto verdaderamente necesitamos para contribuir al cambio, a lo que estamos buscando. Ajo. Ajo.